Ahora sí, listísimos, montamos, Max Green Fest 2022, Más Carbones, Más Carbones, Más Carbones, ahora sí, pues llegó la hora de la hora, amigos, los Más Carbones están listos para su prueba, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿qué chido va con los flores? Pues, la fiesta, maravillosa tarde en Tijuana, Raja California, aquí estamos con los Master Carbones, Tijuana, Raja California, aquí estamos con los Master Carbones, ahora sí, que las empiezan, la min generate un servicio a usted, bien, ¡másen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!